Amigos de la Mechita, espero que todo se encuentre muy bien, los saluda como siempre su amigo Ayrol Arte en este su canal con toda la información, comentarios, análisis de los equipos más en América de Cali muchachos, se suscribieron, activaron la campanita que no de una vez tendrán la mejor información, comentarios, análisis entrevistas, transmisiones y los premios que tanto les gustan, hoy estaremos con el partido de América si señores, partidazo América en Vigado, desde las 8 y 5 estaremos con ustedes y entregamos dos camisetas más cortesía de la tienda Pasión Americana y de TQ Co, síganlos en sus redes, suscríbanse al canal y síganlas nuestras recuerden que con un like, un me gusta, nos ayudan de una vez, me gusta, me gusta este video compartiendo el video del canal y siguiendo nuestras redes bueno muchachos, partidazo y vamos con la previa, América recupera el liderato ayer Aguilar le ganó 1-0 a Bucaramanga y se puso de líder con 12 puntos nosotros estamos con 10 y tenemos que ganar para volver a asumir el liderato partido muy importante por esto, porque hay que seguir en la senda ganadora, porque lo decía ayer en la rueda de prensa que les transmitimos, el profesor Guimarães es un equipo de cuidado, el envigado, así sea un equipo muy joven hay que tenerle respeto, ¿ya? ¿ok? entonces, América tuvo jornada de descanso el domingo el lunes se regresó a los entrenamientos después de la victoria ante Medellín de recuperación física y los que no tuvieron participación en el partido práctica con el equipo sub-20 el resto de la semana puro fortalecimiento, fuerza y la preparación táctica, simulación de juego y para enfrentar hoy a envigado la única, digamos, y se las tengo acá, gran novedad yo se las contaba desde hace un tiempo es el regreso de Luis Paz a la convocatoria recuperado, el profesor Guimarães decía que lo estaban viendo y que era muy posible que estuviera ya, John García aún no ha podido entrenar con normalidad y Sarmiento está recuperado también pero la verdad, en este caso no lo quieren arriesgar en América se han vuelto muy cuidadosos con ese tema de las lesiones y otra cosa que también les canté esta semana Darwin Quintero en convocatoria muy bien, se recuperó de la carga que tenía la sobrecarga y va a estar sin problemas además que Portilla también para los que me preguntaban ok, entonces América va con un equipo muy bueno datos previos ¿están equilibrados los datos? sí, las victorias en los últimos tres enfrentamientos en este periodo ambos equipos cuentan con cuatro victorias y solo tienen cinco y cinco marcadores iguales cinco empates ya, entonces cuatro y cuatro y además de eso las tres los empates en esas ocasiones un poquito uno ahí dice uy, pero ¿qué pasa? ¿cómo así que América no ha podido sacarle ventaja al envigado? sí, así es así es entonces ese es el tema que hay que tener cuidado hoy no permitimos goles de envigado en los últimos tres partidos en los que los recibimos de local tuvimos dos victorias y un empate pero nunca hemos tenido cuatro partidos en casa sin permitir goles de este rival ya desde el año 2000 está indicto envigado en sus últimos seis partidos en primera división lo que ocurre ahí es que durante este periodo solamente ha conseguido una victoria o sea, viene de cinco empates y una victoria entonces ahí hay que tener mucho cuidado con que nos vengan a sacar el punto es un equipo que de la mano de Alberto Suárez es bastante, bastante táctico ya y que juega mucho a buscar tener el balón a de buen trato a la pelota con jugadores muy rápidos toda esta situación ¿ok? el equipo americano es el que más goles ha notado por remates desde la izquierda siete previo al inicio de esta liga eh Di Mayor Uno envigado es el equipo que más goles ha notado tras una jugada de tiro de esquina ¿cómo sería hoy la nómina? hoy tiene problemas Guimarães para armar esa nómina iríamos con Novoa Kevin Andrade Brian Córdoba y en este caso también iría Edwin Velasco como jugaron ante Medellín Portilla Franco Leis yo creo que Paz no será titular ahí tiene que escoger el profe Guimar pero me la juego por Portilla es Neidermena Cristian Barrios Iago Falke Darwin Quintero y Facundo Suárez ese es el equipo yo quiero que ustedes me digan qué equipo tienen ustedes cuál les gustaría más bueno todo eso quiero leerlo ahí ¿cierto? han jugado en total 59 partidos 35 ganado América 17 empates 7 perdidos ¿cierto? para América 100 goles a favor de la América y 53 a favor de Envigado de local América ha jugado con Envigado 29 partidos 22 ganados por América 5 empates y 2 partidos 59 goles a favor de América y 22 a favor de Envigado ¿ok? entonces estos datos son de datos americanos de nuestros amigos damos el crédito entonces un partido hoy que es clave para América se los digo de una vez tener el balón poder anotar en los momentos en que se tenga la oportunidad y además de eso no permitir el ataque por las bandas de Envigado que cuenta con jugadores muy rápidos Alberto Suárez fue claro antes del partido dijo si yo hago un gol me meto atrás entonces América no puede permitir que Envigado sea el primero que marque entonces teniendo en cuenta todas estas situaciones América salir a jugar a lo que ha jugado tenencia de pelota pase rápido las sociedades entre Darwin entre Falke con Facundo Cristian Barros y Mena por las puntas ojalá que veamos un menú diferente y bueno leo todos sus comentarios les gusta ese titular cuál sería la suya cuáles son las claves del partido y si les ha gustado este video regálenos un like compartanlo en sus redes sociales y sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de la Mechita Pasión de un Pueblo twitter arroba la Mechita11 y arroba Jairo Olartes recuerden muchachos todo lo que quieran en Cosas de la América tienda Pasión Americana 311-823-3376 descuento si les dicen que lo vieron acá TQ 304-245-0776 todo en camisetas estampados tienen Cosas de la América TQ con Facebook y en Instagram para que lo sigan y María Antonia Scandi todo en detalles en Bogotá 321-384-6396 no siendo más me despido les mando un gran abrazo y hoy ganamos síganos en nuestra transmisión cuídense y hasta pronto